Territoriorock.com Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs Todo esto y mucho más en Territoriorock.com Próximo álbum de Korn Durante el pasado festival de Epic Center, el guitarrista de Korn, Heat, habló sobre lo que será el nuevo material de Korn, la continuación de Serenity of Suffering del 2016, Welch dice Nunca he visto a Jonathan Davis trabajar tan duro desde Untouchable del 2002, siempre está involucrado, tiene una pasión diferente, porque tiene tiempo, tiene energía, tiene dolor y siempre eligió el disco, será muy especial. Y preguntando sobre la fecha de salida del disco, Welch contestó lo siguiente Tenemos una pequeña discusión con el sello sobre la fecha, por lo que estamos tratando de mantener todo en paz, Las cosas ocurren, pero estamos en ello, sentencia el guitarrista. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les apetece un nuevo álbum de Korn? Evanescence tiene intenciones de publicar nuevo disco en 2020. En una reciente entrevista para Sirius XM, la cantante Amy Lee ha hecho la siguiente declaración. Este es un año de creación para nosotros, estamos tocando en algunos festivales y encabezados de algunos conciertos, un poco por acá, un poco por allá, pero no demasiado. Y en medio, nos reunimos para empezar el proceso de escritura para un nuevo álbum. Simplemente nos reunimos y veremos qué sucede este mes, Y comenzaremos a hacerlo con más frecuencia hasta que nos sintamos que estamos listos para hacerlo, sentencia la vocalista. Aunque durante este año la banda estadounidense estará inversa en una extensa gira, sus fans se siguen preguntando cuándo podría llegar la continuación de síntesis del 2017. Habrá que esperar. Danny Field echa maldición al ladrón que le robó su chaqueta. En una reciente presentación en Honduras, al vocalista de Cruddle of Field le robaron su chaqueta de esa presentación. Y Danny utiliza las redes sociales para denunciar que ha sufrido un robo. Y este fue su mensaje. A quien quiera que me robó la chamarra del escenario la noche anterior en Honduras, le advierto que conlleva una terrible maldición, y que todo lo que salga terriblemente mal en su vida durante los próximos meses, se le va a atribuir. Usted ha sido advertido. A pesar de eso, fue un espectáculo asombroso, que se realizó en el estacionamiento del hotel, que fue inusual, pero emocionante. Eso fue hasta que me tocó cambiar el traje. Aún así, en Costa Rica, hoy, fueron sus palabras. ¿Tendrá algún tipo de cosa rara esa charqueta? Dejen en la caja de comentarios su parecer.